Voy por una escalera de libros soñando sueños de pájaros Alguien me alcanza sus ojos y leemos juntos un rato Siento alegría en mi espíritu, incentivo mi imaginación de artista Pinto de colores el cielo, ejecuto lecturas en solitario La biblioteca me conoce, yo conozco a la biblioteca Esta amistad profunda se consolida día a día Invito a nuevos usuarios a conocerla Ella los conquista con su diversidad de temas Les susurra en su oído secretos profundos Los invita a abrir sus puertas para viajar por el mundo Susúrrame nuevamente para volar en tus alas, conocer miles de mundos Nadar en tus aguas de pensamiento hasta llegar al océano de calma, de paz, de encanto Para retomar mi vuelo hacia tu escalera de libros